Sí, por el tema de que terminan el estudio y quieren empezar a trabajar y no pueden por la pandemia mismo, por el COVID, y es muy difícil. Sí, porque si hay muchos jóvenes que quieren conseguir trabajo ya para mantenerse, ellos mismos, mantener a su familia, ayudar a la economía de la familia, yo creo que a veces afecta más a los jóvenes también, y sí, un poco también a la gente mayor. Hola, durante el COVID-19 va a ser complicado por el tema del desempleo que se está generando por la baja de costos en todo el país. Va a incrementar cuando termine esta pandemia sanitaria, porque los jóvenes vamos a tener más chances de poder conseguir un trabajo por el tema de desempleo en general en el país. Creo que ahora en una situación de pandemia tenemos todos una desventaja en el sentido de conseguir un trabajo, un empleo, más allá de lo que sea, por el tema de que todo el mundo está en alerta hoy en día. Mandaría currículos a lugares donde no mandaría comúnmente por el tema de todo el desempleo que se formó para poder conseguir un trabajo mejor de las activas antes del COVID-19.